La comunidad debe estar consciente que el momento en que nosotros empezamos a dar la atención en este nuevo centro de salud, no solamente es la infraestructura física, sino también el talento humano con el que disponemos. Somos profesionales capacitados y dispuestos a brindar una atención de calidad y de calidez. Nosotros tenemos aquí un equipo de última generación y los beneficiados más que todos son los pobladores de aquí, que han estado muy, digamos, incomunicados con la otra salud de punta. Yo creo que nosotros nos sentimos satisfechos cuando el paciente está satisfecho. Cuando una persona ingresa aquí al centro, los primeros que le digo, señora, buenos días, que desean, que le podemos ayudar, venga, por favor, pase, con esa amabilidad se le recibe aquí. La importancia de la inauguración es de que la gente sepa que se ha hecho un centro de salud para el cuidado de su salud, para que sea más completa, más integral, se tenga más servicios. Que la gente no vaya a otro lugar pudiendo tener aquí cerca de su comunidad la atención. La cualidad más destacable es la confianza. Muchas veces las dolencias no son siempre físicas, sino también espirituales, del alma y donde podemos estar atentos y ayudar. Yo creo que todo profesional de la salud que trabaja con amor tiene muy buenos resultados. Y más que todo se busca unos resultados que tengan un impacto social. La salud es mi compromiso. La salud es mi compromiso. La salud es mi compromiso. ¡Gracias!